Hey, muy buenas y bienvenidos a mi canal Recuerda que si eres nuevo Suscríbete y pulsa la campanita Y así YouTube Te avisará cada vez que suba un vídeo Y no te perderás nada en mi canal A ver, a ver A tu puta madre Soy infectado ¿Habéis visto la skin de mi pistola? Que es de chocolate y tiene huevos Soy inocente No, es que mi pistola es de chocolate Y tiene huevos, tú Tengo la pistola de Pascua Eh, sígueme, sígueme, zombo Eh, mierda, se ha puesto rojo Sígueme, sígueme, sígueme Eh, tortor ha pegado Ha desactivado Eh, pues vamos Vale, pues vamos a por él Que dice que Acaba de coger una de sangre Lo acabo de ver Se me ha escapado ¿Dónde está? Está aquí, lo estoy siguiendo Pues no le hagas nada Que no se dé cuenta Hasta que lo hacemos todos Cuando estemos lo que hacemos a todos Eh, mira, mira, está por aquí Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí La pestena, la pestena Está conmigo Quietos, venga, venga, venga Tengo un restador, tengo un restador No sé por dónde ir No sé por dónde ir No, necesitamos tres No, necesitamos tres ¿Dónde está? Venga, venga, estoy atrás No sé dónde estáis Estoy perdido, tío Yo estoy siguiendo a Rajri Está aquí Lo tengo Venga, va Disparadme Disparadme Ah, por él, por él Corre a frente Si quiere no está disparando Porque ¿Dónde está? Que se va 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 Me voy a pillar por detrás Hostia Es que vaya puto Uy, uy Que me desangro Que me desangro Ayúdadme Alguien No veo nada en la oscuridad El otro creo que es Kira o Chicho Pero de sangro, que no, que yo no soy, que estoy sangrando Fueron todas las chichas ¿Dónde coño está la puerta, tío? Venga ya, tío Joder, es que sois unos putos inútiles Te liaste ¡Todo! ¡Ah, mira! ¡Cabrón! ¿Qué coño? ¿Otra vez? ¡Peter! ¡Peter! ¡Cabrones! ¡Peter! ¡Mi madre que lo has podido! ¿Qué pasa aquí? Nada, muerto ¿Quién era el otro? Dice ¿Pero qué va a hacer? Si a mí mal conviene Me voy a enfadar mucho con los que no están infectados Winnie, seguro Que está al lado de torta rabiosa ¿Pero qué coño? Si yo estoy arriba ya ¿No estoy solo? ¡Ah, está aquí! Está conmigo el tío Te está apuntando, creo Mátalo, mátalo ¿Dónde estáis? No os veo a ninguno Vaya puta tela Eh, torta rabiosa está aquí Vaya puta tela de peña ¿Quién está aquí? Tío, vamos a por él Winnie, ven aquí, coge esto Winnie, ven aquí, coge la escopeta Tío, pero que no puedo tumbarle ¿Por qué? Voy Porque debe estar de alto Coño ¿Cómo la cojo? Vale Acércate y cógela Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él Mira, 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 mira Está ahí, está ahí Que se va Tiradlo al suelo En cuanto lo veáis De la antenita De la antenita De la antenita Adiós Queda aquí, Winnie Nos defendemos Tengo antídoto La cámara del terror No engaña El antídoto es si te... ¿La puerta? Está al lado del Giddy Está al lado del Giddy Está al lado del Giddy Jefe, el Chicho Corre, está aquí Deja de pescarla Jeje Y de repente Jeje O sea, está claro que son Winnie y Torta Son Winnie y Torta, sí Son Winnie y Torta, sí ¿Y yo cuánto es? No te hacen falta más No te hacen falta más Te sobran dos Queda uno, ¿no? Queda... Queda Rasly ¿Solo? ¿Estoy yo solo? Estás tú solo Contra ellos dos Mierda Ya no Ya no Por un segundo Me cae a mi puta He ganado una He ganado una Tío, por un segundo Digo, me escondo Me escondo